¿Qué tal? ¿Nos va a faltar leña? También, chiquita. ¿Leña? No nos va a faltar. Y ahí está la base que burla. ¿Volviste a surtir de madera? ¿Es la misma que tienes de siempre? ¿O es la misma que yo te traje, no? Se acabó. El muchachito ayudando a remediar sus graciosidades. Vas a salir en mi video de YouTube. Él ha quebrado los dos vidrios. Por chistosito. Yo pensé que solo uno era. Resulta que los dos. Estamos bien saturados. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? Yo no sé. ¿Ah? Yo no sé. Cuando le dita no va por dos días a Pauly, por día. Ahora. Yo pensé que es ahora más. Pauly. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Por fin Para nada, porque el Mickey Mouse salió Mira si se podría haber salido la... 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 la estufita La estufita Ya vamos donde pasamos y miramos todos los RV parqueados Aprovechamos por pasar porque... si Porque se... ¿Por qué? Esta se quedó bien, mira Oscar lo hizo ¡Vamos! ¡Vamos! Si no hubiera que ir Se habría que ir César hizo eso, Oscar Oscar Está barato Y... Y... Juanchu ya habla 99 Directo se ve, ¿no? Llámale, yo estoy grabando ¿Aquí hay 99? Sí Llegamos a la Marqueta Está muy dentro de donde están los trabajadores Pero aquí llegamos Y... Y... Realmente está... A veces más barato que allá Estamos en la Marqueta Estamos en una Marqueta inglesa Estamos en la Pinedas Market inglesa Carnicería la mía Aquí tenemos todos los mexicanos Donde vienen a surtirse todos los trabajadores del campo Y también nosotros Pensamos que iba a estar... Pensamos que iba a estar caro Pensamos que iba a estar caro Pero realmente no 99 cento Lo mismo que ayer Sí Sigan Ay, aquí no Va para... Aquí no Para YouTube No puedes grabar a Teresa Te estoy protegiendo ¿Ah? Te estoy protegiendo Que no se grabe Sigan Vamos a comprar... Vamos a comprar... Oh! Se nos olvidaron los coritos Mira, ni siquiera está grabando Ah! De verdad Es que no nos trajimos los coritos Las tortillas A ver... Acá de este lado van a estar... Acá de este lado van a estar... Este jugo de mi tienda lo vendo a 2 dólares Este jugo de mi tienda lo vendo a 2 dólares Este jugo lo vendo a las tiendas a 2 dólares Este jugo lo vendo a las tiendas a 2 dólares Y esta a cuánto? 1.59 Esta más barato aquí Pues llévate uno No, güey ¿Tú quieres uno? No Esta bueno A lo mejor a Teresa le sirve Oh llévatelo, llévatelo Llévate dos entonces Llévate dos Y de clamato Llévate un clamato ¿Para qué? Para las cervezas ¿De verdad? Sí Sabe buena Pero si hay con chile Ya me están quedando Ya está bien, está bien, está bien No, 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 no Me refiero viene con chile uno No, no, este no viene preparado O este de aquí Sí, es el mismo Sí, ok Picante Picante ¿Ese dice picante? Pero ese que traes? No, este sí dice picante Ok Preparado, mira Entonces este Preparado ¿Y cuánto vale el grandotote? ¿Cuánto vale 4 y el grandotote? 6.9 Cualquiera Pero este está preparado Ok, está bien Con uno, ¿no? Sí El capitán Garfield Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No, ¿no? ¿Es solo para la partida? Es solo para las federales y nacionales y state parks Oh, ok Eso es muy bien No, no, no Es lo mismo Pero vamos a caminar a manejar mucho por la playa ¿Para la playa? Gracias ¿Cuántos? Pidele dos No, ya tengo No, ya tengo Se la está regalando Ok Yo ahorita se la pido ¿Puedo dejar uno de la playa? ¿Puedo dejar uno de la playa? Sí Perfecto, gracias ¿Puedo dejarlo? Que lo va a llenar Que lo va a llenar Que lo va a llenar Que lo va a llenar, Cecilio Te aseguro que vas a la playa está lleno Mira, mira el agua está llegando hasta acá Mira, está sola No, esta no es área de camping No, ahí tienes que pasar, sí Tienes que pasar No, por acá Si ahí está hundido Ahí no vamos a pegar Es por acá, ¿no? No, es por... Pues vete por allá si quieres No, mira, ahí va ese ¿Puedo dejar que se vaya ese? Por aquí es Te humilló A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, él está... Le va a sacar el aire ya por ahí Por acá, acá Vete por allá pues Mira, por allá va A ver A ver No, es que depende Depende Mira, mira, aquí por la orilla A ver, ¿quién te va a ir? Ya, ahí por la orilla Pero sí tienes que sacarle el aire Sí Mírala, ahí está No, no, sí Es que no sabes ¿Qué tal dónde está? Por acá no Vete por ahí pues ¿Por allá o por ahí? No sé si Aquí por donde se vino este Yo pienso que puedes pasar Déjame ver Que se vaya ahí Sí Eh, ya está riendo A ver, hay que mirar, a ver Ahí van esos Ya estás 4x4 Qué emocionante Oh, ya, está a la vuelta Sí, vete por allá Oh, no Vete por donde está él Por donde va él Porque allá está la tierra muy suelta Te vas a atrancar Sí, ya se atoró Ahí está, ya se atoró Ya se atoró Ya, ya se atoró Vete por donde está el señor ¿Por acá? Sí ¿Es lo que vamos? No, no, tienes que irte para allá Vete por aquí Arturo Ah, Cecilio Vete por aquí ¿Qué? ¿Para acá? Yo te estoy diciendo Que por donde está el señor Y te pasas allá por la Por el agua Ajá, andé 4x4 ¿Qué tal? Acá, acá Nomás que hay que ir con cuidado Porque la arena está suelta Mira, estos Pueden hacer día de campo Con el carro Pero a las Por allá vete Pero a las 11 se tienen que ir Sí Porque nada más Sí, nada más ese día Y así es para que yo Nos hayamos traído Vete para allá Nos hayamos traído Vete por la orilla de la playa Para la playa Mira, mira Tú sabías a lo que venías Así es que yo Siempre he metido acá A la orilla Y no te metes para allá Porque te vas a atascar Mira, yo te estoy diciendo Ajá 4x4 Yo nomás estoy Cha, 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 cha Te hubieras metido allá al agua No, hey Vengo preparado Ahora mire que era 4x4 Y la 4x4 se quedó Él si era 15 O menos Te voy a 10 Yo solo te estoy diciendo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Mira Todo, todo Cecilio, te estoy diciendo Que aquí no es Para camping No Este es para día a uso Nada más El de camping está hasta allá De donde nos metemos nosotros Es todavía como dos millas O sea, hace que todavía falta Este es day only Yo no sé Los de aquí Especialmente en el lugar Ok, bueno Si tú quieres nos quedamos aquí No, pero no Me refiero No, no digo Mira, ellos le están quitando Tranquilo 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 Bien, bien franjoles Tengo Tres caballos Cuatro caballos aquí No cuentes conmigo Un caballo aquí y no llego así ese que viene ahí es patrulla este que viene a la orilla es patrulla estos son los que te paran estos son los que pararon a stay parked tranquilos esta es una aventura una aventura esta no es 4x4 de cualquier forma la tuya no es 4x4 y que tiene que ver esa es 4x4 trae un diferencial enfrente vale y esta no esta es un gato esta es un gato y esta es su propio perro esta es un gato esta es un gato antes de ese podemos aquí podemos o no esta separado pues podemos aquí aquí podemos bueno no se aquí mira aquí se muera uno aquí mira ok esta bien aquí si despacio esta es la patrulla pero fíjate como se atoran ellos ¿te vas a meter de frente o de cola? de la patrulla ok si hay que ver ya nos atoramos ya ya nos atoramos dale pa delante no es que cuando vas a dar vuelta tienes que hacer eso no hay de otra dale pa delante tampoco no quiso bajarle el aire no quiso bajarle el aire le engañó un zapato de su y se vio la llave y se vio la llave dale enséñale el resto el agua que trae oh my god oh my god oh my god no 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 bueno no no estos pedacitos, aviéntalo y miren los hallalos los que están mandando acostaditos mirenlos yo ya hice el hoyo acá mirenlos a gusto hasta el agua la cama de Cecilio y Teresa matrimonial mira mi cama no quiso inflarse porque es de baterías portátiles y él está usando la batería de Jonathan, gracias Jonathan ya está el sanzer por lo menos no nos lluvió, no está nublado vamos a ver se va a tentar en la arena fría la sangre oh eso la que? el plástico si ese si se puede quemar aquí para que te tape la casa de Teresa disfruten el sanzer, disfruten el sanzer no se estresen disfruten el sanzer así ha sido todo el viaje villalobos villalobos alonso tenía que ser ya viene la noche viene la hora de la verdad no está frío, adentro de las casas no está frío Cecilio se trajo sus luces solares para barbear a ver si prenden, a ratones decimos si a ver si prenden y ahí están las luces de Chuy no hay agua no hay agua no hay agua nuestro primer camping mire si ya trae la piñata estamos esperando un momento de hacer hacer la ceremonia de las torchas, del emprendimiento de las torchas cha 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 las antorchas oh, si algo para el café a prender las luces, que ya oscurecio mira el de Trump, mira tiene una bandera de Trump las luces de Cecilio acaban de llegar mis vecinos y ahorita faltan más luces ya se apagó? ya se apagó la luz se apagó la luz ya se apagó la luz ¡Gracias! 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 ¡Ya arreglé todo ya! ¡No, no, porque sin serio cayó bien volvado! ¿Apagaste todas las tiquis? ¡Las tiquis, sí! La lumbre está prendida, ¿no? ¡Mírale, chiquito! ¡Está pegando! ¡A ver! ¡Sí! Tenemos muchas lámparas ¡Ujá! Pero no ocupamos lámpara aquí No, no, ahorita Vamos a apoyar la luz Ok La otra luz Vamos a ver A ver cómo se ve afuera ¡Guau! ¡Cuál! un nuevo día miren esta pepe chulla aquí están míralo tienen frío ustedes si nosotros nada les río por las de estas sleeping bags esta está muy buena a ver a ver quien está aquí miren miren a ver mi hija dónde está ¿No? Muy bonito lugar. Amaneciendo en la Mish. ¿Qué tal Hielo? Frijoles, ¿no conoces? ¿Dónde te comienzas a manejar un jardín y al echado? ¿Un frijol? Esta Arby está atascada. Miren, es que es 2x4. La mía también está aquí. Mira, miren, la mía también. Esta ha sido roja. Todos los sacó allá. Los sacó allá. Esos ya están calientes, creo. Sí, bien rápido. Estos son los baños. Sí. ¿Cómo te cocaste esta? Mija, los frijoles allá están. ¿Cómo te cocaste esta? ¿Qué? Ni me acuerdo. Creo que en la Big Five o algo así. Para venir a hacer mis necesidades. El primer momento en que vine hasta por acá tan retirado. Miren. Estos son los baños. Miren. 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 Está bonito el día, no calor, no frío. Abre como una bolita para salir de donde estamos atascados. Abre como una bolita para salir de donde estamos atascados.